Gracias por seguir con nosotros. Fíjense, está hecha a base de papa amarilla sancoyada, ají molido, limón y se puede rellenar con pollo, atún, mariscos y hasta con verduras. La causa es un plato que representa al Perú y que cuenta con diversas historias relacionadas a su origen y también con su nombre. A continuación los vamos a dejar con la historia de la causa. Es una maravillosa combinación de aromas, texturas, sabores e historia. Un idilio eterno que ha deleitado por años las sensibles papilas gustativas de millones de peruanos. No es un complemento, representa a una de las protagonistas de la exquisita gastronomía rojiblanca. Un puré que se deshace en la boca para dejar sin palabras a cualquier comensal del mundo. Hay varias historias a su alrededor, incluso en una se asegura que el generalísimo don José de San Martín cayó rendido a sus pies. Si tuviera que quedarme con un plato en el Perú, yo creo que yo me quedaría con la causa. Por la causa, colaboren con nuestros soldados, por la causa. Me parece un plato extraordinario, me parece exquisito. En primer lugar, porque da cuenta de la calidad, de la cosa singularísima de las papas nativas del Perú. Que se llama la papa María, que es como la papa, la ninfa, la niña. Esa es la princesa de los Andes. La diosa. La engreída, ¿no? Lo que pasa es que el color es precioso, porque es como un sol puesto en un plato. El Origen de la Causa No tiene partida de nacimiento como la mayoría de creaciones colectivas, pero muchas historias y se quieren leyendas. tratan de explicar cómo apareció en las mesas peruanas esta deliciosa combinación de papa, ají, aceite y limón. Lo maravilloso y lo que uno tiene que celebrar con el corazón, con el alma y con la identidad, es que esa juntura de elementos configura un nuevo ser. Es como cuando se junta el óvulo, sale ahí un nuevo ser. Exactamente igual es un plato. Así hay que tomarlo. La historia de la guerra con Chile cuenta, en la época de la guerra con Chile, pues los soldaditos que trabajaban, pues no tenían, de repente siempre comía la mano, no tenían primeros auxilios, medicinas, ¿no? Entonces las villanderas, las que existían en esa época, hacían recolecciones. Señores, un poquito de zanahoria, papa, alberja, lo que tengan, señores, por favor. Entonces, dentro de los potajes que llegaron a ser, que fueron varios, llegaron a ser una papa cocida, prensada, a base de laje amarillo, limón y aceite con sal, pero sin relleno. Y las señoras entonces pasaban así y decían, por la causa, por la causa, colaboren con nuestros soldados, por la causa. Entonces venía un chico... Tiene que quedado perfecto ser viandera. No, yo soy viandera de ceviche. Por la causa, señores, por favor, colaboren con nuestros soldados. Entonces la gente colaboraba. Digamos que esa voluntad creo que ha sido marcada a lo largo de los años, porque creo que nuestras madres peruanas son muy solidarias, ¿no? Entonces la causa nació por un tema de solidaridad. Pero existe otra versión que suena con mucho más fuerza. Es la que ubica a la causa en la mesa preparada para recibir al mismísimo don José de San Martín, después de la proclamación de la independencia. Cuenta la historia que la noche del 29 de julio de 1821, se realizó un baile al que asistió la crema innata de la sociedad limeña. El invitado de honor, el generalísimo libertador. El plato estrella, esta exquisita mezcla de papa y ají. Este es un plato que ha quedado en el imaginario colectivo. Y una sociedad tiene que instituir su imaginario, sus mitos, sus creencias, para que tenga sustento. Una sociedad que no tiene raíces basadas en el pasado, en determinados elementos que cree, que fabula, que siente, porque son los paradigmas con los cuales se construye una sociedad. Eso es importante, sí que no saberlo. Yo creo que en buena hora, si creemos que este es un plato que tiene que ver como origen, como sustente, que es un plato que celebró la independencia en la época de San Martín, en buena hora. Porque el Perú necesita este tipo de referentes que creo que le dan sentido a la intigua y le dan peso a la historia del país. Propreo esta. ¿Qué me quedo con esta que tiene con pulpe cangrejo? A veces una recreación interesante, más moderna también, ¿no? Sí, pues. Maravillosa, maravillosa. La papa es la madre, la papa es la patria. La papa es el amor que hay que contenerle al país. La papa es el Perú. La papa es el Perú. Yo creo que es un plato que donde tú lo lleves fuera del país, fascina por lo delicado, por lo fino que es. Porque no tiene la cosa exultante de un ceviche que pica, que está reclamando una chicha, un trago, porque te pica la boca. No, es un... Para mí la causa, para mí la causa tiene una sobriedad, tiene una cosa tan fina que queda, te permanece en la memoria del paladar, del corazón, de todo. La causa para mí es así, la reina de las entradas. Sí, ya le ha caído la lengua esa Martín. Seguro que sí. Nunca más probó una cosa igual. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, giro más a mi patria. De boca en boca las versiones han cambiado, pero no la esencia de esta perfecta combinación, que no podría ser más peruana. El insumo principal es el emblema de la cultura culinaria del país, la papa, domesticada hace 8.000 años y que junto al maíz fue la base de la alimentación de los incas. La papa amarilla, una de las 3.000 variedades de papa que existen en esta tierra generosa, es la que más se utiliza en esta preparación para chuparse los dedos. ¿Cómo podríamos describir la causa? ¿Qué es la causa? Es un puré. Es un puré frío, de papa, que lo puedes moldear, pero sin embargo, a la hora que lo comes, se deshace en tu boca. Creo que es el plato con el que el Perú dice, pues la papa, la papa es de acá. Yo también me llamo Perú, con el patria. El secreto también es dejar enfriar la papa. O sea, para ser la causa no puede estar caliente, porque zancochas todo. Zancochas, mira, ponle el pollo. Imagínate la causa con la papa caliente y el pollo. Lo mata. Recocinas el pollo. Recocinas el pollo. Hola, carita. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Te gusto recibirte en fiesta. Te he preparado dos versiones. Hacer una causa limeña, ¿no? Me salió un poquito de lo que es el pollo y de repente el atún, ¿no? Y estoy haciéndola con ceviche, con un ceviche chiclayano de mero, con su lacostino yumbo de tumbes. Y después una causa caliente, una causa fría y una causa caliente, que es la causa auténtica chiclayana. Le he hecho una pequeña variación, ya no con un pescado curado en sal, como se hace en chiclayo, sino con un mero y unos camarones de chicama crocán. Uy, el olor está espectacular. Se ve deliciosa. ¿Qué te parece? Es una super causa. A ver si nos fue a estar leyendo, ven, la causa fría, la causa de ceviche, ¿no? Con una papa trabajada, con ají amarillo, unos toquecitos, así nomás de meldo, para dar un sabor diferente, y palta y un ceviche clásico. Bueno, vamos a empezar, pues, ¿no? Claro, vamos a empezar, porque ya se me está haciendo agüita a la boca. A ver, déjame que te lo corte. Vamos a hacer, vamos a hacer un montadito, ¿eh? Ya. Un toque de patita, palta. Y la cosa es tratar de entreverar todo, en el mismo momento, para sentir todo. Para sentir todos los sabores. El sabor. A ver. Un poquito grande el bocado, pero... Dime tú, ¿cómo te va? Te espero, no te preocupes. Está muy rico. Además de sabrosa, la causa es realmente democrática. Puede esperar lo provocativa y sobria, en la mesa del rico y del pobre, del soldado raso y del libertador. Nosotros pasamos de exclusivos restaurantes, al mercado Lobatón. ¡Uy, gatita, ganana! ¡Eso rico! La causa es preparada con los mismos ingredientes. Lo que cambia, es el acompañante de turno. La papa iba saltando, de un plato para el otro. ¡Era! La papa iba saltando, de un plato para el otro. Doña Margarita, todos los días vende causa. Ella utiliza pollo y verduras para aplacar el hambre como una sola tajada. Voy a probarlo, señor. Señora, está rica, la felicito. No muy lejos del INSE, en la Victoria, seguimos nuestro recorrido por la causa. En el parronto, se ofrecen causas de varios colores en el mes del Perú. Es un rocoto hervido y despepitado. O sea, acá no están las venas, no están las pepas. No pica. No pica. La idea de esto es que, al final, recuperemos el sabor del rocoto, que le voy a hacer como una leche de tigre de rocoto, para poder aportarle sabor, al final, Como bañándolo a la causa de rocoto. Y la concha negra es afrodisiaca, porque el rocoto no lo puede ser. Bueno, entonces la causita, esa es la causita afrodisiaca. Exacto. Por eso yo quería, exacto, quiero que me entiendas, que la papa es suave, es para una dama, pero el rocoto como que le va a poner, es como que yo te invito a una causa de rocoto, y te estoy insinuando algo, para que tú me digas, cerveza negra, cevichita de conchas negras, causita de rocoto. ¿Para qué las palabras? Ya, yo tengo que sacarme la línea. Sobran las palabras. Tengo que sacar la línea. Sobran las palabras, sobre mi pecho llevo tus colores, y están mis amores, contigo Perú. Y acá quiero jugar con dos recetas, este es espinaca con guacatay licuado, solo con aceite, acá lo que gano es color, color verde. Y acá la okopa, que es con quesito, tiene guacatay, tiene leche, galletita, un poquito de rocotito, todo licuado con aceite. Hay un tema, ahora que estamos hablando del patriotismo, el guacatay es peruano, la papa maría, milenariamente peruano, el quesito cajamarquino, completamente peruano, el aceite también de nuestros frutos del olivo. ¡A canfar peruano! ¡Que somos hermanos! ¡Que somos hermanos! Y la causa también es amigo en la jerga popular. Causa son muchas cosas, pero sobre todo, identidad. La palabra causa, del plato causa, se supone, se especula, en muchos casos de buena fuente, que vendría de la palabra causay, que es en quechua, causay, que significa sustento, sostenibilidad, eso es, como sustento y sostenibilidad, es el alimento, entonces, caucear vendría a ser alimentarse. Otro motivo de orgullo, esta perfecta combinación, que conquista los paladares más exigentes del planeta, tiene corazón peruano, rojo y blanco, ¡Que viva la causa! ¡Que viva el Perú! ¡Que somos hermanos! ¡Que somos hermanos! ¡Que sea la victoria! ¡No estará gratitud! ¡Te daré la vida! ¡Y cuando yo... Ya falta poquito para la hora del almuerzo, a mí ya me dio hambre, a mí me encanta la causa rellena de atún. Bueno, nos vamos a la pausa, amigos, y al volver, vamos a regresar con un reportaje que pone a prueba el nivel cultural y el grado de peruanidad con el que contamos los peruanos. Todo esto y más en tan solo unos minutos. El Perú se pinta de rojo y blanco. Nuestra bicolor flamea erguida en lo más alto. El país es una fiesta, pero los invitados a esta fiesta no tienen ni idea ¿Qué cosa? ¡Cele! ¿Ya has escuchado de qué país nos independizamos? ¿Perú? ¿Perú? ¿De Chile? ¿De qué país era San Martín? ¿De España? ¿Bolivia? ¿Bolivia? ¿De dónde era San Martín? Aguanto es aquí. Esta es mi mierda. 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 Gracias por ver el video.